Hello everybody, how are you? I'm really good. And you? Okay, together with Federico. Hello everybody. Nice to meet you. Nice to meet you. Bueno, hoy les vamos a enseñar cómo hacer la letra Q, okay? A mí me tocó la cursiva mayúscula y minúscula y Fede se va a encargar de hacer la Q. La ingresión de mayúscula y la mayúscula. Y la minúscula. Exacto. Bueno, mientras nosotros la vamos a hacer sobre la hoja de papel, vamos a poner la canción The Alphabet in English. Así practicamos un poquito de English. Recuerden que en castellano hay 27 letras, pero en inglés son 26, porque la ñ no existe en inglés. Fede, come on. Quickly. Rápido, Fede. A ver qué le hace más rápido. A, B, C, canta. E, E, F, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know where this is, next time won't you sing with me. A, B, C, canta, B, C, canta, B, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC's Next time, won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P S, E, U, D W, H, Y, N, Z Now I know my ABC's Next time, won't you sing with me? Para, para que no... Miren... Miren... A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Y, U, X, Y, Z Bye! Bye!